Hace casi dos meses se estrenó la mayor aberración en la historia de la saga de Kung Fu Panda y como me alegra no haber hecho el video justo después de haberla visto porque mi impresión cuando salimos de la sala a ahorita es totalmente diferente Esto es aquí los sabemos de cine, comenzamos Mentira, se acabó el clipe, esto no es para tirarle odio a ninguna película, ok? Pero si hay algo que aclarar, si es eso, que la película no ha sido mi favorita de toda la saga pero eso no la convierte en mala, ni en la peor, ni en que no la voy a volver a ver nunca en toda mi vida Para ponerlos en contexto, Kung Fu Panda ha sido una saga con la que he convivido desde que se estrenó Era una de esas películas que cuando estaba chiquito me ponía muy incómoda A mi nunca me han gustado esos chistes que son como de golpearse, que se caen Como... a mi me gustaba mucho el chavo del 8 Pero ciertos chistes que eran como de que el chavo le pegaba la panza al señor Barriger con la escoba o que le daban un balonazo a Kiko Se me hacían algunos chistes incómodos, no sé Siempre me han gustado más los chistes como más elaborados, que no sé, juegos de palabras, cosas así Y Kung Fu Panda en su primera película, y creo que en todas lo ha hecho Usa mucho ese tipo de humor, pues es un panda que va a hacer Kung Fu Entonces normalmente esas dos cosas no combinan Pero en esta película funcionó Más adelante con el avance de la historia y con la salida de la secuela Le dan una madurez a la saga que en la primera entrega nos ha alcanzado a preciar Completándolo con una tercera parte que cierra de forma perfecta toda esta historia Convirtiendo a Po en el gran legendario Guerrero Dragón Que queda como el líder espiritual del pueblo, el Valle de la Paz Entonces todos cuando fuimos a ver Kung Fu Panda 4 teníamos las expectativas Aquí es bajo, porque las teníamos hasta acá, ni se alcanza a ver en el video Y el trailer nos prometía algo similar Nos prometía a un villano que se veía bastante enterrador Era un personaje que podía tomar la forma de quien quisiera Y además nos mostraban un trailer con Po peleando contra Po endemoniado Y digo, tampoco es como que tengamos un trailer engañoso Solamente pues parecía que nos iba a nadar Algo mucho mejor La película gira en torno a Po, que sorpresa no Y hace una entrada fabulosa peleando contra una mantarraya Que está como en este vuelo Y lo derrota como en dos o tres golpes O sea, teníamos una introducción del personaje increíble Y justo después de esa escena nos dan hacia abajo en todo nuestro ánimo Porque se deshacen de los acompañantes de Po de una manera bastante simple Y digo que es demasiado simple porque es una sola oración lo que dedican Para dar el motivo por la que no lo van a estar acompañando los cinco furiosos Es del tipo, oigan, y te ingresa, paloxo Y en este punto yo pensé, bueno, puede funcionar Es porque Po ya es un personaje bastante grande Que puede sostener una película por sí solo Pero hey, 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 no, 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 no Esto se intentó hacer la introducción de un personaje nuevo Bueno, se hizo ¿Cómo se llamaba el zorrito? Tenemos la introducción de este zorrito Que es niña Pero no recuerdo su nombre Entonces ahora la historia gira alrededor de estos dos Que tienen como misión ir detrás de la camaleona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos que ir detrás de la camaleona En este viaje nos van presentando la interacción entre la zorrita y Po Se van haciendo amigos, se van conociendo, se van contando sus historias Y ahí aprovechan para desacreditar una de las cosas más importantes que nos han planteado en las películas anteriores Nadie, pero nadie conoce al guerrero dragón Al que anteriormente era un privilegio Era estar en la cima del mundo Era como graduarse de derecho Y para esto resulta que es más famoso el maestro Shifu Que la leyenda del guerrero dragón Hazme el favor O sea, ni siquiera la tortuguita al lujo y lo conocían Con el paso de la película nos damos cuenta que estamos usando al zorrito como un personaje Con un giro argumental inesperado Que resulta ser aliado del villano No era un aliado de nuestro compañero Y termina siendo malo Para el final este mismo personaje se conmueve por todo lo que vivió con Po Y decide trabajar de su lado Derrotando a... ¿De qué más diría? Pero ahorita que me acuerdo lo derrota con un truco sacado de la manga Y ahora resulta que ella también es maestra del Chi Y puede usar el báculo de... Báculo de la sabiduría Y así en un 2x3 le saca chispitas Y pues todos derrotan a la camallona Que parece que no aprendió nada de todas las habilidades que se robó Porque la derrotan bastante fácil, de verdad Yo creo que es de las peleas... Más... ¿Cómo lo diré? Insípidas De todo el cine Ni las de Crepúsculo Son así de simples Y ya Aquí se acaba la película O sea, no hay ni 5 Furiosos Shibu sale de la película también Que es un gran personaje Que debe tener una relevancia Muy, muy importante en películas anteriores Todo lo resuelve una zorrita Cuando ya estábamos a una escala En la que tenía que pudiera la ayuda De todo su pueblo panda Entonces, fue nuestra culpa por esperar demasiado No, no me malentiendan La película no es del todo mala Es entretenida La historia no es muy mala Porque sí tiene su giro O sea, no es tan sorpresivo La revelación de que el zorrito es malo Pero tampoco es tan predecible Digo, a mí me parecería bastante buena Para nuevas generaciones Para generaciones que no les tocó crecer con la historia El entender esta magnitud que ya tenía la historia Pero para introducir a nuevas generaciones Para que les guste un panda Me parece un producto, pues, bueno Y a eso me refería al principio Cuando les dije que Qué bueno que no le hice el video En cuanto salió Porque mi primera reacción Para ser honesto Me pareció una muy buena película Yo estaba bastante emocionado Y estaba acá con el String Dush Y justo en esa semana No pasó más de dos, tres días Que repensando las cosas Y parecía, pues, lo que hicieron Le quitaron importancia Lo que ya habían construido Le pusieron cosas que no encajaban del todo Y además eliminaron cosas Que ya estabas acostumbrado a ver en pantalla En conclusión Es una película entretenida Si la volvería a ver Porque, pues, tampoco es como que la haya odiado Pero Definitivamente no está a la altura De la saga anterior Si se preguntan por qué lo hice hasta ahorita Este video Voy por Que sí De igual forma ya estaba escrito Como el de Avatar Pero vamos a intentar ya darle más frecuencia A todos estos videos Porque a mí me gusta mucho hacerlo Si les gusta a ustedes verlos Suscríbanse para que no se pierda ninguno Y... Nada más Muchas gracias por este... Terminamos Ok Chállese ... Música Gracias por ver el video.